Gracias a mi gente que les gustan los videos que yo mando para internet, la música, gracias por mi gente también te pueden meter en Facebook, resultados, te pueden meter en YouTube, en Instagram, TikTok y voy a conseguir eso. Bueno, vamos a cantar un nuevo tema que se llama Dios es Amor Dios es Amor, Dios es Amor, Dios es Amor Dios es Amor, Dios es Amor, Dios es Amor, Dios es Amor Santo, 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 Padre, Santo, 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 Santo Cristo, Señor, Jesús Cristo. No desea a mí una novia Que sea como tú la mandes Yo sé que tú vienes Por eso te la pido Te la pido a ti, Señor Mariani, 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 Mariani Me robaste el corazón Me doñaste de mi vida Ya me ocultaré Mi dulce doña, doña Ese mozo está dormido con el corazón despierto No ganaré verde y salto sea el fecha Tú, solo tú, esperanza más domido Estás en los colores y la voz de tu rollo Dios es amor Dios es amor Amigo tú Amigo yo Perdóname si te falla al lado Lo hace muy bien Lo sabes tú Prestaré siempre a tu lado Quiero estar y combatir Pero reír al ver llorar Amigo usted Dios es amor 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 Gracias Jesús Gracias Señor ¡Olé! Somos cristianos que yo ¡Eno! Pues se he voltado 2023, papá ¡Cristo viene, mi gente!